Hola, hola, yo soy Clau Melocotón y te doy la bienvenida a este canal y a este nuevo video donde voy a estar compartiendo con ustedes cómo me maquillo para el día a día. A ver, no todos los días me maquillo, pero cuando voy a salir a alguna vuelta o algo así especial, entonces me maquillo. Otras cosas son eventos importantísimos o eventos nocturnos donde me maquillo con sombra, un poco más elevado el tema de la base y todo eso, pero para el día a día estoy muy natural, muy fresquita y pues nada, quiero compartirlo con ustedes, así que si les interesa ver cómo hago mi maquillaje del día a día, quédense aquí, no se vayan, pero ojo, antes de empezar este video, por favor, dale like al video, like y recuerda seguirme en mis redes sociales. Ya me puse la hidratación, que es una crema, el protector solar. Lo primero que hago sería ya ponerme las correcciones, el corrector de ojeras. Y como es para el día a día, pues yo no me pongo a corregir, digamos, estas manchas de acá, o sea, primero es algo que a mí no me acompleja y segundo, pues tampoco es que sean como de terror o corregir las pecas porque me acomplejo, no. Bueno, este es el corrector de Natura, es el tono medio y no tiene un nombre especial, sencillamente tú vas al catálogo de Natura, ellos tienen creo que dos, uno en un cuerpo tipo lipstick y otro así como este, que es una almohadita, digo yo. Ok, y con este corrector, pues lo que hago es ponerlo en el área de las ojeras. Básicamente es esto. Este corrector tiene muy buena cobertura, miren. Es súper, súper chévere. No seca rápido, no es pastoso, o sea, ni es de rápido secado que tú no lo puedas mover, ni es súper aguado, no. Es una crema muy, muy chévere. Yo la estoy usando hace como año y medio, no he visto que me dañe la piel ni nada de eso. Está chévere, miren. Lo que yo hago después de esto es usar una BB Cream o una base muy, muy natural y realmente la que a mí me encanta, me enloquece, es esta que es la Supernatural de Maybelline. Normal a mixta, esto trae tapa y es así, entonces yo pongo en la mano una monedita y esa monedita tiene que bastarme para todo el rostro. Esto no es una base de alta cobertura, no sé si tú has visto de pronto en mi canal la reseña de esta base, como su nombre lo indica, es súper natural. Así que te empareja el tono, más no te cubre, o sea, no te cubre con alta cobertura, como bases HD y esas cosas que son mucho más avanzadas para maquillaje, así tipo fotografía y eso. Y lo que hago básicamente es humedecer mi esponja y esparcir esta base a toques, a toques y en esta área lo primero que hago es esparcir por debajo del corrector. ¿Ven? No es algo que me vaya a cubrir un montón, es decir que en el día a día yo no voy a estar súper súper maquillada, sino que voy a tener algo muy ligero, pero que se me va a ver súper bien la piel. Y tengo que bajarla acá sin dramatizar de bajarla hasta acá, porque como es una base liviana, la misma esponja se encarga de distribuirla muy bien, cosa de que no se te vea dónde empieza o dónde termina la base. Esta esponja para quien sea muy novata, tiene que usarla solamente dando toquecitos. Entonces, la esponja no es para arrastrar. Si arrastra, se le va a ver dónde corta la base. Es así. Y lo sello así como un poquito a toques y un poquito difuminando ese polvito. En el párpado como no puse nada, entonces lo que hago es pasar la brochita. Mi párpado es graso, pero pues en el clima que yo vivo no es que se engrase mucho. Y básicamente con un pincel angular de ninguna marca en especial. Lo importante es que sea angular de una cerda sintética. Entonces voy a hacer una de mis cejas para que ustedes vean. Y pues así quedaría una de mis cejas. Si quieres ver el tutorial de cómo se hacen las cejas, pues tengo el video en mi canal, así que no dudes en buscarlo. Ahora voy a estar usando esta pestañina, que es la Colosal Indestructible. y voy a poner una capa generosa. Una vez que me he puesto pestañina, lo que hago es tomar un lápiz. Bueno, voy a tomar este que es de Nylen y es negro. Es bien cremosito. O pues a mí me parece que es cremoso. Y lo que hago es poner acá, muy cerca de las pestañas, un poquitín, una capa así como que casi no se nota. Y sin nada de perfección realmente. Y ahora voy a marcar un poco el contorno. Lo hago con este polvo de Sammy, que es el tono Mocha. Y con una brocha así de abanico. Tomo un poquitín. No es muy oscuro este polvo, así que no es que me asuste mucho. Y lo pongo acá. ¿Ven? No es tanto, pero sí hace una diferencia y lo difumino. Con un bronceador, yo estoy usando este de Vogue, que me gusta muchísimo. Este es el tono bronceado. Entonces, con una... brochita angular, lo que hago es tomarlo así. Me gusta más tomar el lado naranja. Y lo que hago es ponerlo como rubor. Del mismo bronceador pongo algunos toquecitos por aquí. Y hoy voy a estar usando este labial que se llama Canela, que todas amamos. Y es de Vogue Cosméticos, es de la línea natural. Es mega nuevo. Obviamente ya lo hay en las tiendas y eso, pero sí es muy, muy reciente. Entonces, voy a usar este. Canela es como el ideal para el día a día. Es un tono que yo creo, de verdad, que nos queda a todos los tipos de piel. Y... chévere. Se puede usar para un evento elegante, como para un evento... o como para un día a día, porque realmente es un color tan neutral que... te sirve para todo. Por último, voy a usar el iluminador de Kohl, que realmente este sí es que... Este... es que no me puede faltar. Sí. El iluminador de Kohl es buenísimo. Yo lo uso con esta brochita de abanico, pero súper chiquitita, o súper delgadita. Y... lo pongo básicamente acá. No pongo un montón, pero sí me gusta que se note. Y pues, este es el acabado, o este es el final de mi maquillaje del día a día. Obviamente no todos los días. A ver, estoy hablando de que voy a una cita médica, o voy a hacer algunas compras, algunas vueltas, un banco, o una cosa así. Es como lo más naturalito que me hago, lo más tranqui. Muchos días de la semana estoy sin maquillar. No voy a decir que todos los días me hago esto, porque no. Pero sí, cuando voy a salir, trato de salir de esta manera, que es muy sencilla. nada súper boom, pero sí, cambia completamente mi semblante, cambia muchas cosas en mí. Y entonces, bueno, nada, esto es lo que quería compartir con ustedes. Agradecería si compartes este video con alguna de tus amigas, para que ella también se suscriba como tú, y active la campanita que está por allí abajo. Recuerda que lo más importante no es solamente este tipo de belleza, el del maquillaje y todo eso. Es muy importante que tú también seas y te sientas muy linda por dentro, y ese amor y esa belleza solo la vas a conseguir si le abres la puerta de tu corazón a Dios. Y si ya Dios está ahí, no te desconectes, y aunque te hayas desconectado, vuélvete a conectar, vuelve a buscarlo, dile cuánto le amas y cuánto le necesitas, porque Él está siempre dispuesto a perdonarte, a amarte y a sustentarte en todo momento de tu vida. Recuerda que Él es tu único proveedor. No existe un universo que te haya creado. Eso es mentira. Mentira, mentira. Existe un Dios, un Dios creador, y pues nada, besitos y abrazos para ti, que Dios te bendiga, y que multiplique bendiciones en tu vida, y llene tu corazón de paz, de tranquilidad, y sobre todo de mucho consuelo, si en este momento de tu vida, estás necesitando ese consuelo del Señor. Cuídense mucho, nos estamos viendo, y las estoy leyendo abajo. Me encanta leerlas, y contestarles sus comentarios. Besitos y abrazos. Chao. Chao. Chao.